Música Acabamos de vivir la cata mistral un momento que estuvo cargado de muchos descubrimientos como que nos fuimos sorprendiendo de la capacidad que tienen nuestros sentidos aparte del gusto y las risas que nos da todo como el irnos dando cuenta de la cantidad de cosas que ignorábamos de algo tan delicioso como el pisco que siempre lo disfrutamos entre los amigos pero que acá fuimos súper detallistas en poder entenderlo y en conocer un poco su historia y en entretenernos así que ha sido como una mezcla entre conocer, sorprendernos y divertirnos y gozarla por supuesto, que nos ha sorprendido gratamente Música 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 Música